En las aguas de la Reserva de la Política se han visto algunos productos que probablemente podrían quedar masivos para la salud de los vecinos de la zona. Por ese hecho, desde este bloque hemos presentado este proyecto, pero a su vez hemos llevado adelante por intermedio de la Universidad Tecnológica Nacional de Avellaneda, algún estudio al respecto y se han encontrado algunos productos que podrían ser robocaminantes. Digo, yo trabajo en los demás tipos de...